Buenos días, buenos días amigos, buenos días, en el día de hoy le voy a enseñar otra parte de las gallinas que tengo por aquí, tenemos de este colore y por aquí también tenemos de este que va por acá, tenemos más por aquí bueno amigos aquí tenemos más gallina en este preciso momento, son de este colore que tenemos y ahí le acabo de tirar un arroz, cocolones de arroz que ha sobrado, para mí es una belleza de gallina esto lo tengo en otra parte, una parte de lo que es la montaña estas gallinas ya son de patio, que son de casa, que si puede poner huevo y también puede hacer más pichoncito más pollito pequeño, así que amigo, como puede ver las gallinas en este preciso momento, tenemos las gallinas comiendo algo de arroz que ha sobrado en la paila que ya no se pudo comer pero es muy importante darle de todo a las gallinas porque las gallinas le gusta comer de todo así que amigo tenemos gallina de colore carato amarillo, carato normal, negro con roja, colorado, blanco con negro y ahí tenemos la gallina en este preciso momento que está comiendo algo de arroz y por ahí tenemos el cachorro tenemos más pollito y eso no es todo amigo porque todavía falta más gallina que está por por el monte monteando su chigarrita comiendo su comida comiendo hierba y los que ha llegado aquí son un poco lo que queda no ha llegado todavía todavía falta que no ha llegado a comer así que como dije yo anda en el monte ahorita mismo así que amigo bendiciones si les gustó el video comparte suscríbase que las gallinas se fueron para el monte de nuevo y los perritos también molestando y bueno amigo aquí tenemos las gallinas comiendo más arroz aquí tenemos el gallo rojo tenemos el gallo pintado por allá y este son unos chiqueros también que tengo las gallinas esta gallina si está encerrado porque a veces hay problema con las gallinas de los otros vecinos y este gallina también los tengo en otra parte ya no en en la otra área donde está la ponedora este son gallinas de patio y como puede ver está comiendo no alimento sino está comiendo arroz arroz cocolone así que como comemos arroz en la mañana arroz en la mediodía y en la tarde todos los cocolone que sobra de arroz sirve para las gallinas bueno amigo como puede ver que las gallinas están comiendo arroz así que amigos no bote los arroz los arroz déselo a la gallina porque la gallina le gusta comer el arroz no solo depende de solo concentrado sino o de maíz sino también necesita comer arroz y como son arroz de que es comida de de adentro de casa que está limpio así que son buenos para las gallinas estos son gallinas de patio de buen sabor y por aquí tenemos el señor gallo la romana para pesarlo cuando alguien quiere comprar uno así que amigos bendiciones y le dejo con esta imagen saludos bendiciones si le gustó el video comparte suscríbase amigos suscríbase y bendiciones le dejo le dejo le dejo